Bien amigos, gracias por estar en sintonía allí de tu programa Dialogo Abierto completamente en vivo. Nuestra pasión es informar y en este bloque nosotros lo vamos a abrir con un simulacro electoral porque ustedes se lo merecen y así nosotros le vamos a ofrecer la información de cómo votar este 6 de diciembre, día tan importante para Venezuela y también para los larenses. Así que en el día de hoy vamos a hacer un simulacro, Loengris, el director del Consejo Nacional Electoral y usted nos va a explicar específicamente en cada estación qué se va a realizar. Acá yo tengo una mesa electoral de funcionamiento, si Iván Anzola me lo puede acá hacer un zoom, por aquí vemos. Bueno, de todas maneras podemos ver el identifícate, que solo necesitas, muy importante, tu cédula de identidad vencida o no. Y la primera estación es identifícate, la segunda vota, la tercera deposita, cuarta estación firma y pon tu huella. La quinta impregna tu huella y el secretario o secretaria que es la primera fase. Que muy bien, Loengriniño, director del Consejo Nacional Electoral, nos va a explicar. Así que comenzamos este simulacro para todos ustedes. Bueno, ya aparece la jefe de prensa del Consejo Nacional Electoral, ya te conoce toda la fase. Bien, efectivamente la mesa electoral está compuesta por cuatro miembros de mesa, como explicábamos en los segmentos anteriores, electores y electores sorteados. En el caso de este simulacro que estamos desarrollando en el canal, nos acompañan funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral, la secretaria, Yelmarie Rojas, que su función es orientar al elector en su recorrido por la herradura, pero también es quien se encarga de organizar el material en la mesa, de organizar las actas de escrutinio, de distribuirlas en los sobres y garantizar que cada uno de los miembros firmen y sean selladas con el sello de la mesa cada uno de los instrumentos electorales. Seguidamente está el presidente de la mesa electoral, Ingeniero Joel Castellanos, que además es el coordinador regional de la Junta Nacional Electoral, y es quien recibe al elector, verifica contra la cédula de identidad que haya correspondencia entre la imagen que presenta la fotografía de la cédula de identidad y la apariencia física del elector o electora. Una vez que se constata, le pregunta al elector si sabe o no sabe votar, le explica si sabe o no votar, si no, le indica según la circunscripción la cantidad de votos a emitir y le pasa el documento de identidad a la operadora del sistema integrado, que en este caso nos acompaña, Jadris López, en la operación del sistema integrado, dicta los números de cédula, son registrados en el sistema de autenticación. Una vez que los datos coinciden con los de la cédula de identidad que porta el elector o la electora, la operadora solicita al elector que coloque su pulgar derecho para que se verifique, se autentique si la huella de la persona que está frente al sistema integrado corresponde a la que está en nuestra base de datos. Una vez que se hace match o se hace cruce, se valida que es el elector quien está frente a la máquina, entonces se autoriza a votar. Recordemos que la huella dactilar es la llave que desbloquea la máquina de votación. No hay otra forma de desbloquear la máquina sino con la huella del elector. Una vez pasa a la estación vota, entonces se encuentra con la boleta electoral, con la boleta electrónica, hace la selección. En este momento estamos haciendo una práctica como si estuviésemos en la circunscripción número 2 o número 3, donde se emiten 3 votos en esa circunscripción, se seleccionan y hace su voto lista o sus dos votos nominales o el botón seleccionar todo donde selecciona todos los candidatos de sus preferencias de esa organización política que ha definido. Luego va a la máquina, verifica que lo que ha seleccionado en la boleta se corresponde con lo que está en la pantalla de la máquina y si efectivamente se corresponde, da la opción votar. Luego la máquina emite una señal audible y emite el comprobante de voto. Una vez que el elector audita su voto, porque es el primero en auditarlo, que haya correspondencia entre lo que se le excitaba en la pantalla de la máquina, en su opción y lo que expresa el comprobante de voto. Una vez que lo verifica, lo introduce en la caja de resguardo. Luego pasa ante el miembro A de la mesa que nos acompaña la doctora Juliana Soto y ella busca en el cuaderno de votación, en la página y el renglón que le corresponde al elector sufragar, el elector estampa su huella y su firma autógrafa en el renglón que le corresponde. Y luego pasa al miembro B, que nos acompaña la doctora Cindy Torres, quien es la responsable de impregnar el dedo meñique en el desengrasante, retirar el exceso y luego colocarlo en la tinta indeleble. Este laxo debe demorar entre 45 segundos y de 1 minuto 10. 45 segundos o 1 minuto 10. Así. Ese es el lapso. Ese es el lapso, amigos. Así que, pero vamos a hacerlo real, ¿ok? Ahora sí vamos a hacerlo real. Vamos a llamar a nuestra coordinadora, la van a conocer en el día de hoy. María Ángela va a estar acá con nosotros, así que adelante. Ella va a ser nuestra electora en el día de hoy y vamos a hacer este simulacro electoral. Así que, comenzamos. Adelante, secretaria. Hacemos el primer paso que la secretaria la lleva, ¿cierto? Entonces, allí la electora, el presidente de la mesa, ya ha constatado la correspondencia entre la electora y la cédula de identidad. Están ingresando los datos de la electora en el sistema de autenticación integrado. Perfecto. Es decir que esa es la primera fase. Identifícate, ¿cierto? Identifícate. Esa es la estación de identifícate. Ya el sistema ha reconocido los datos de la electora. Está colocando su huella dactilar. Una vez que el sistema la autentique, el presidente ya está efectivamente autenticada. Ahora el presidente le pregunta si sabe o no sabe cómo votar. Si sabe cómo votar, pasa directamente a la máquina. Si no, entonces, fíjate, ya es la electora manifiesta que sabe votar. Ahora está frente a la máquina. Y ella en esta circunscripción puede emitir hasta tres votos. Entonces, ella al colocarse allí, frente a la máquina, va a observar que puede seleccionar, o el botón seleccionar todo, que es donde está el logo de la organización política, y se selecciona automáticamente todos los candidatos o candidatas de esa tarjeta. Entonces, coordinadora, usted dice, allí, entonces observamos allí, Iván, si nos ayudas con la cámara, se ven los tres bombillitos correspondientes a los tres votos. Entonces, quiere decir que allí tiene o el voto lista, un voto nominal y un segundo voto nominal. Allí esa tarjeta está identificada como la organización política J. Ella votó con la organización política J. Ahora, ella ve si en la pantalla de la máquina está esa misma tarjeta con la misma opción. Entonces, allí observamos que está el voto lista J, el voto nominal J1 y el voto nominal J2. Supongamos que nuestra coordinadora desea cambiar el voto lista J y dar ese voto a otra organización. Entonces, ella coloca, pulsa sobre la máquina, sobre la pantalla de la máquina, la opción voto lista J. Observamos que ahora dice nadie. Quiere decir que está libre esa opción de votar. Se dirige nuevamente a la boleta y de otra organización política selecciona el voto. Ahora ella cambió el voto completo y decidió votar por la opción, la organización política O. Y entonces le ha dado todo el voto, en la opción votar todo, a la organización política O. Y vemos en la pantalla que está voto lista O, nominal O1 y nominal O2. Si la electora se siente conforme que esa es la elección de su preferencia, entonces da el recuadro votar. Ahora, ¿qué sucedería si ella se equivocó? ¿Suele suceder? Ok. El elector debe verificar antes de oprimir la opción votar. Una vez que la opción votar, escuchemos, da la señal audible, el elector, por favor, electora, si puede mostrarle a Iván la correspondencia entre lo que vimos en la pantalla y lo que dice el comprobante de voto. Si observamos allí, muy bien, voto lista O, nominal O1 y nominal O2. Entonces se corresponde exactamente con lo que la electora seleccionó en la boleta y visualizó en la pantalla. Ahora, dobla el comprobante y lo coloca en la caja de resguardo que se denomina esa estación, Angélica. Deposita. Ahora, ¿qué estación nos corresponde, Angélica? La cuarta, firma y pon tu huella, que es entregar tu celular a la entidad y la hoja de taco al miembro de la mesa electoral. Este te indicará dónde firmar y poner tu huella dactilar en el cuaderno de votación. Entonces, esto es lo que está haciendo aquí la electora, estampando su firma autógrafa, luego coloca en la almohadilla su pulgar derecho y lo estampa en el renglón que le corresponde sufragar. Seguidamente va con la miembro B. Impregna tu huella. Impregna tu huella, entonces introduce el dedo meñique en el desengrasante, retira el exceso y luego lo coloca en la tinta indeleble. Bien. Y ha culminado el proceso de votación para la coordinadora de diálogo abierto. Así que, bueno, es muy sencillo votar, es muy sencillo votar. Es muy sencillo. Rápido. Y también lo importante, bueno, vamos allí, vemos con Iván que colocan el meñique. Ahí está la tinta indeleble. Ahí se ve cómo nuestra compañera votó en el día de hoy. Sin embargo, nosotros en el segundo bloque, amigos, en el segundo bloque, vamos a hacer otro simulacro electoral con otro elector, pero en el segundo bloque, porque allí vamos a hablar acerca de lo engría, específicamente si las personas se confunden al votar por un candidato que no era el que él había seleccionado. Así que al siguiente, en el otro bloque. Ya nos vemos, amigos.